Cariño, no me va a quedar más remedio que argumentar el estado mental de tu padre. Bueno, mi padre no está preparado para algo así. Las decisiones importantes hay que meditarlas bien. Papá tiene momentos de lucidez, pero, o sea, de repente se bloquea y... Tu padre no está loco, ¿me oyes? Ya, ya, yo también quiero creerlo. Esta casa es tan tuya como de niña o Carlos. Te voy a incapacitar. Yo te voy a ayudar, mamá. Vivir sin permiso. El lunes, en Telecinco.